Se supone que deberías de haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Ya me lo has dicho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Así suena Daniela Campos y esto es Sancho Music ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!